Si hay una rumba pa' allá voy, si hay una fiesta pa' allá voy, con buena música y alcohol, a donde me llamen pa' allá voy. Si hay una rumba pa' allá voy, si hay una rumba pa' allá voy, con buena música y alcohol, a donde me llamen pa' allá voy. Si hay una rumba pa' allá voy, 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 si hay una rumba pa' allá voy. Si hay una rumba pa' allá voy, 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 si hay una ¡Gracias! 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 ¡Gracias!